Y aquí estamos de vuelta, esto es la tarde de los protagonistas, estamos en radioemociones.com y estamos también en redes sociales, en Facebook Radio Emociones, en Instagram Radio Emociones 2016, en Twitter, arroba R Emociones 2016. Aquí está el conductor Hernán Jager. Muchísimas gracias Irene, 17 horas un minuto en la República Argentina, seguimos transmitiendo aquí desde Radio Emociones, cada uno en su casa, por supuesto, Irene en los estudios mayores de Radio Emociones y después Susana Salerno, quien les habla cada uno en su casa. Tenemos ahí, del otro lado está Emiliano Dátola. Emiliano Dátola va a protagonizar un streaming, esto que nos tiene acostumbrado a este tema de la pandemia, cuando todavía, bueno, obviamente algunos teatros empezaron o están empezando a abrir, otros todavía no, bueno, este es un tema que se está discutiendo, pero lo cierto es que junto a María Lía Bagnoli, Soledad Bautista, Luciano Crispi, Tomás Kutler y Marcelo Martín están llevando adelante la obra a través del streaming. Por supuesto, a tu servicio, ¿quién carajo es Omar? Y yo le pregunto a Emiliano Dátola, ¿quién carajo es Omar? Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hernán Jager, te saluda. Hola Hernán, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias. ¿Cómo va? Bien, todo bien. Al contrario, al contrario. Bueno, contanos un poco, en principio, ¿cómo era tu realidad, cómo era la realidad de ustedes antes de la pandemia? Bueno, un poco la profesión tal y como la conocíamos, esto de ser siempre un artista independiente, en mi caso actor independiente, me tenía acostumbrado a un ritmo de vida en donde los proyectos a los que nos íbamos abocando tenían en principio un encuentro físico como para ensayar desde ya, para intercambiar ideas, para ir ajustando todo lo que atañe a la construcción de un espectáculo. Y bueno, de golpe, eso se acabó tal y como lo conocíamos, y en nuestro caso tomamos la decisión de transformarlo de alguna manera, como ha hecho mucha gente, adaptando el trabajo a esta realidad virtual que seguimos atravesando, y bueno, una cosa muy loca fue al principio, porque desde ya hace un año me decían cómo te ves ensayando y estrenando una obra exclusivamente por una videollamada, y yo me descostillaba en el piso. Pero bueno, hoy día la verdad que... Ciencia ficción, ¿no? Pensaba, ciencia ficción decía, ¿qué es eso? Y lo más Black Mirror que me podían hacer imaginar. Pero nada, de repente nos vimos envueltos en eso, ya desde el primer proyecto, que fue antes de A Tu Servicio, fue Felizumple, en donde fui invitado por el equipo que ya estaba laburando, Tomás, Soledad, Lía, Marcelo y Luciano, se les había ocurrido ya en los primeros meses de cuarentena, esta idea del festejo de un cumpleaños, una ficción donde nada iba a salir bien, esa era un poco la premisa de Felizumple. Y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa, la devolución de la gente, no solo de las actuaciones, de lo que planteábamos a nivel historia, sino también de cómo fuimos adaptando justamente la herramienta que es un encuadradito en una pantalla con un sonido que a veces se entrecorta y una imagen que a veces se queda trabada, cómo de eso supimos generar un material que es una ficción que la verdad que mantiene sentada a la gente durante la hora que dura el espectáculo, como es en el caso de A Tu Servicio, que es una hora y un par de moneditas más, en donde la verdad tratamos de no solo ofrecerle a la gente una linda historia, entretenida y divertida, que nosotros siempre trabajamos desde el humor, siempre por separado, con diferentes caminos, pero cada uno individualmente se dedicó a hacer humor y a experimentar diferentes géneros también. Y acá nos encuentra un grupo de personas que no nos conocíamos, muchas físicamente no nos conocemos todavía, porque desde que empezamos a ensayar el primer proyecto hasta el día de hoy, que vamos ya por la, creo que octava función de A Tu Servicio, yo no conozco a alguno de mis compañeros personalmente, sin embargo... Qué loco, ¿no? Ah, no, no, ¿en serio? O sea, hay chicos a los que no conocés. Chicos o chicas. Yo siempre digo, me es muy loco actuar con alguien, con algunas personas, a las que no sé si son, o sea, detalles, ¿no? Pero como uno se registra ahora, no sé si son más altos que yo, no sé qué aroma tienen, no les conozco la voz limpia, porque siempre la escuché a través de un micrófono, no los conozco con imagen nítida en vivo, entonces eso es muy loco. Pero nada, terminamos armando una ficción por Zoom, a pesar de todas esas adversidades. La verdad que es muy interesante lo que pasa, porque nos divertimos muchísimo, y si bien sabemos que no es lo mismo, que no es teatro, que eso ya va a volver, y también de alguna manera algo se transforma en el medio, ¿no? De todo esto algo va a quedar también, esta herramienta de streaming, de actuar por cada uno en su casa, algo de todo eso va a quedar, pero si bien estamos esperando que eso vuelva, tratamos todavía de, nada, de mantener cierto ritual, ¿no? Porque además de que ensayamos varios meses antes de un estreno, como uno está acostumbrado, tratamos de mantener que, una horita antes por lo menos, nos conectamos al Zoom, pasamos letra, vemos si están bien las cámaras, cómo está la luz, todo eso que uno hace en una sala cuando va a actuar, lo hacemos desde cada uno, desde su habitación, de la casa que eligió para contar esta historia, y la entrega sigue intacta, como dice uno de mis compañeros, Luciano, todo se puede ir como resignificando, trasladando esta herramienta, pero nosotros seguimos laburando, en esta época como vos decías, que los límites están medio difusos, ¿no? Como en cuanto a las habilitaciones, no es lo mismo un teatro independiente de acá, yo vivo en Banfield, ¿no? En zona sub, no es lo mismo la habilitación de un teatro, que apunta más al teatro comercial, que una sala de acá del Conurbano, que generalmente es para 100, 200 personas, como mucho, con todas las restricciones que tiene que tener, como para rehabilitarse, son nada, todas esas cosas que se van a ir acomodando, desde ya nos vamos a ir adaptando, estuvimos siempre expectantes, pero cuando los límites todavía están difusos, hasta que no esté una vacuna, que pueda hacer todavía, hacerse cierta seguridad a la sociedad, va a ser difícil, que eso se acomode, así que por ahora nos estamos manejando por acá, ¿no? Y no te digo que es una actividad que la tenemos recalada, porque es algo que, digo, actuar por Zoom, es algo que aprendimos a hacer, desde marzo hasta ahora, pero, pero nada, la verdad que lo tratamos de hacer con, todo el profesionalismo que siempre nos caracterizó. Tengo una pregunta, ¿qué se puede contar de la obra? Es decir, ¿cómo podemos entusiasmar a la gente, para que diga, no me puedo perder a tu servicio, ¿quién carajo es Omar? Porque tiene una pregunta, ¿no? Ahí debe estar la clave, seguramente, que no se la vamos a contar, por supuesto, a la gente, pero, ¿cómo, qué se puede contar, como para que la gente diga, yo a esta hora no me la puedo perder? Y en principio, bueno, lo que sería, lo que atañe a la presentación, de la nueva pareja, de un grupo de amigos, que se conocen hace mucho, que tienen mucha confianza, y es una presentación formal, de alguna manera, de el novio de Majo, que es este chico Omar, y donde hay ciertas condiciones, ya que se plantean al principio, que Majo le plantea a los amigos, como para que no le hagan quedar mal, porque ella está muy entusiasmada, porque siempre tuvo parejas, en las que no le fue muy bien, o siempre, de alguna manera, ella no salía para nada, beneficiada, y los amigos conociendo ese historial, la están acompañando, como en esta presentación formal, vía Zoom, donde ella, tiene como un par de requisitos, que quiere que se cumplan, para que nada se vaya de control, pero, las cosas inesperadas, empiezan a suceder, como aparece de golpe, también la expareja, de una de las chicas, que es María Elía Bagnoli, que interpreta a Miriam, aparece Mariano, que es la expareja de Miriam, que no estaba invitado, pero por un malentendido de Whatsapp, el tipo aparece ahí, entonces ya se empieza a generar cierto clima tenso, tanto como para Majo, como para Miriam, y Omar está ahí en el medio, pero también todo empieza a pasar, porque, nada, también hay mucho teléfono descompuesto, respecto a quién es Omar, porque, y sin spoilear nada, se da cierta información al principio, que hace que, todos los amigos de Majo, entren un poco en pánico, y no sepan cómo manejar, la llegada de Omar, y no quiero adelantar mucho más, pero, no, no, no le contemos el final, pero, no, claro, pero, nada, algo pasa con Omar, y con este grupo de amigos, y con estos malentendidos, y, y también como, como parte de, para, para que la gente sepa, no, quizás ya hay gente que está acostumbrada a ver este tipo de ficciones, no solo por streaming, no como obras de teatro filmadas y, y que las pueden ver online, sino, esto es una ficción en vivo, por Zoom, o sea, así como se conectan a cualquier videollamada en la semana, ya sea de laburo o reunión social, esto también es una reunión por Zoom, estamos en vivo, y cualquier cosa puede pasar, digo, desde que, se nos, hay un vértigo de que, a cualquiera le puede flaquear la internet, entonces, ahí, vemos cómo resolvemos, digo, quizás, en otro tiempo, en una función presencial, uno puede llegar a experimentar algún accidente técnico, como, sea un corte de luz, o alguna cosa así, acá podemos llegar a tener cortes de micrófono, de imagen, y seguimos, y no es que por eso se frena la función, y hay todo, todo un vértigo ahí, que, que es muy, muy interesante experimentar, de alguna manera nos hace, por lo menos, esa adrenalina que tiene, el actuar, en una sala llena de gente, acá nos la da, la, lo inesperado de la internet, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, o a cualquiera que se le corte la luz también en la casa, y uno después trata de seguir. Una experiencia interesante. La verdad que sí, la verdad que sí, y divertida, digo, jugamos mucho con, con las cámaras, ¿viste? Esto le decía, como la gente quizá, está acostumbrado a ver, la ficción, con excelente actuación, y con una buena idea, y nosotros quisimos corrernos, quisimos ir un poco más allá, y jugamos con los planos de la cámara, con la luz, como te decía, hacemos foco en diferentes cosas, siendo seis personas, actuando al mismo tiempo, por Zoom, digamos, no es solamente, no es un unipersonal, ni es una ficción entre dos, sino que somos seis, entonces, todo eso, lo hace, lo hace súper adrenalina. ¿Cómo puede hacer la gente, para verlos? Bien, es muy sencillo, pueden entrar al Instagram, de, a tu servicio, que es, arroba, a tu servicio obra, o sea, a tu servicio obra, con doble O después, entran ahí, y van a tener, en la descripción, de la biografía, un link, que los va a llevar, a, a varias opciones, algunas son para colaborar, con, con, a tu servicio, como, a la gorra, con unas opciones, opcionales, digo, nadie que, que no pueda pagar, tiene que, que pagar para ver la obra, digo, en ese sentido, somos conscientes, y dentro de esa página, está el link, para ir directamente, al zoom, de, de a tu servicio, para ver la función, los viernes, a las 22. Quiero hacer hincapié, lo de la gorra, porque, eh, sabemos que es una época difícil, digamos, y en ese sentido, también, hay como, quizá para gente, que no está acostumbrada, como no tiene idea, qué es lo que va a haber, no obligamos a nadie, a pagar una entrada, por anticipado, eh, y tampoco, eh, si, si tuvo un buen rato, y después que se vea la obligación, de, de pagar, y sentirse comprometido, o comprometida, no es la idea, sino que, en principio, que puedan disfrutar, pero que si sean conscientes, de que, eh, vivimos de la actuación, y que como, todo lo que decíamos recién, la cosa está, muy complicada, y hoy día estamos, eh, tratando de, de paliarla, un poco la situación, con, con esta propuesta virtual. Absolutamente, eh, Emiliano Dato, entonces, a tu servicio, ¿quién carajo es Omar, por ahora, los viernes de noviembre, a las 22 horas, correcto? Últimas, perdón, últimas cuatro funciones, una de las cosas más importantes, si no, mis compañeros me matan, últimas cuatro funciones. Bien, perfecto, últimas cuatro funciones, entonces, eh, estén, estén atentos ahí, vean, vean la obra, nos divertimos un rato, que a todos nos hace falta, y, y la pasamos lindo, eh, Emiliano, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo para todos por ahí. Un abrazo enorme, eh. Abrazo, chau, chau, gracias. Bueno, pasó Emiliano Dato, las señores, entonces, a tu servicio. ¿Qué, qué carajo es Omar?